El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al embajador designado de la República de Trinidad y Tobago ante nuestra nación, Edmund Dilan, para la entrega de cartas credenciales en función de consolidar la diplomacia bolivariana de paz y la autodeterminación de los pueblos. De esta manera, se estrechan los lazos de unión y hermandad entre nuestro país y la República de Trinidad y Tobago, los cuales incluyen mecanismos de integración regional para la fortaleza del país caribeño y nuestra patria.